Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con la marca automotriz estadounidense Ford porque la marca Ford pasa a plantearse la posibilidad de también ser parte de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos otra gran potencia del sector automotriz estadounidense muestra interés por la nueva naturaleza de la categoría reina al automovilismo mundial por su popularidad y sostenibilidad medioambiental y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la Fórmula 1 lleva mucho tiempo creciendo en cada uno de los sentidos desde que Liberty Media tomó la rienda de la gestión del Gran Circo e hizo de este espectáculo uno de los más reclamados por el público más proveniente de cada uno de los sectores del planeta y en concreto poniendo el foco en determinados mercados como es el de Estados Unidos y bueno, esta creciente popularidad sumado a los desafíos medioambientales fijados desde el punto de vista de la tecnología automotriz han hecho que el Gran Circo fuera un vistoso escenario por el que se levantó interés se levantó interés de parte de la marca Andretti junto a Cadillac con el apoyo de la compañía multinacional automotriz estadounidense General Motors y paralelamente del sello de otra marca automotriz multinacional también estadounidense en este caso Ford desde el que ahora señalan como la nueva Fórmula 1 llevó a volver a considerar una posible participación y bueno y todo hace indicar que Red Bull Racing sería quien tendría el acuerdo con Ford y bueno, con esto para el presidente Ford Performance o sea Mark Rushbrook la renovada y popular imagen de la categoría reina del automovilismo mundial es una de las principales responsables de este interés bueno, la Fórmula 1 es ciertamente fuerte y está creciendo tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial eso es lo que asegura el mismísimo mandatario a lo que agrega también esto lo que han hecho bien es crear grandes carreras y una gran competitividad todavía en el pináculo pero han podido llegar a nuevas audiencias con cosas como Drive to Survive eso sostiene el presidente del automotriz multinacional estadounidense así Rushbrook quien determina dar formas a las motivaciones de la marca automotriz del óvalo azul que le llevó a sopesar la Fórmula 1 como escenario donde mostrarse y bueno, como empresa corremos por la innovación la transferencia de tecnología la oportunidad de aprendizaje pero también por razones de marketing seguro que ha cambiado y definitivamente requiere consideración eso compone el ejecutivo de la marca automotriz del óvalo azul vehiculando el posible interés del fabricante automotriz estadounidense en la máxima categoría del automovilismo mundial y bueno, en consecuencia Mark Rushbrook no cae en especulaciones sin tampoco negar el renovado interés por un negocio que ahora más vistoso que hace algunos años como cuando abandonaron su última incursión en la máxima categoría mundial del automovilismo a comienzos de la década de los años 2000 y bueno, no comentamos sobre especulaciones pero es lo mismo con todas estas categorías que existen eso mantiene el mandatario estadounidense lo que añade esto es nuestra responsabilidad estudiarlo y comprenderlos y luego tomar decisiones sobre si tiene sentido o no eso dispone el responsable de la automotriz del óvalo azul en su dimensión deportiva y bueno ampliando el abanico de dimensiones en los que Ford extrae el beneficio de una posible nueva incursión Rushbrook establece también esto el combustible sostenible definitivamente es algo que nos interesa pero ya lo estamos haciendo en otras categorías el WRC lo tiene desde el año pasado y eso ha sido una gran parte de la historia del aprendizaje para nosotros eso remarca este mismísimo empresario acerca de los planes de sostenibilidad del Gran Circo que sin duda llama la atención nuevamente como aspirantes a integrantes como la automotriz Ford y bueno queremos ser sostenibles en lo que hacemos como empresa no solo produciendo coches eléctricos sino también siendo más sostenibles con los motores como tiene interna apoyamos todas las categorías ya sea que participemos o no cambiando a un combustible más sostenible eso concede el mismísimo Rushbrook dando a entender lo tentador que resulta la nueva reglamentación de unidades de potencia en clave empresarial a un fabricante automotriz de escala mundial y bueno por último y preguntando acerca de la posibilidad de que sus compatriotas de las también entidades estadounidenses tanto Andretti como Cadillac tengan éxito en su proyecto para ingresar como nuevo equipo a la Fórmula 1 Rushbrook reconoce que este proceso no interferirá pero sí podría alentar a las motivaciones de la marca Ford con respecto a la máxima categoría mundial del automovilismo y bueno no necesariamente pero será interesante ver cómo progresa eso si tendrán éxito en unirse como un décimo equipo y bueno y eso dispone para concluir el delegado de la marca automotriz multinacional estadounidense en su dimensión deportiva y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao